Cuentos de la cripta del abuelo de Ema te traen esta oportunidad. El juego de la pelota. Andrew había conseguido escabullirse nuevamente. Mamá terminó por ceder las súplicas del pequeño y tendría un ratico más para jugar hasta la cena. Gracias mami, enseguida voy. Cinco minutos. Cinco minutos, ni uno más ¿eh? Te lavas las manos y a cenar. Vale mami, gracias. Desde que encontró esa pelotica de cuero se había olvidado de todos los demás juguetes. Incluso la videoconsola había dejado de ser su mejor compañera de juegos y acumulaba capas de polvo junto al televisor del salón. Si bien la inventiva no era la mejor virtud de Andrew, sí que era un niño persistente y su solitario juego, aparentemente anódino, de pasarse la pelota de una mano a otra o de botarla a la calle sin la mayor intención de patearla, le mantenía entretenido horas. Ya en el salón, mamá se lo volvió a repetir. Aprovecha estos cinco minutos para recoger, Andrew. Vale, vale. El pequeño entornó sigilosamente la puerta mientras escuchaba a mamá colocar sus cubiertos en la mesa. Andrew abrazó su pelotita, se agachó y la dejó en el suelo quieta. Se sentó junto a ella e instantes después comenzó a rodar muy lentamente abriéndose a su paso la puerta de su habitación para salir de ella y llegar a la cocina. Segundos después, el grito ahogado de una mujer y una vajilla haciéndose añicos rompieron la tranquilidad de la noche. Andrew sonrió traviesamente y miró bajo la cama preguntando, ¿y ahora a qué quieres que juguemos? No olvides suscribirte al abuelo de Emma Channel para futuros mitos, leyendas, historias, oraciones y mucho más. Muchas gracias. Gracias. Gracias.